En el quinto día de campañas políticas, aún con reservas que se requieren por el caso del virus de la influenza, las campañas continúan su curso en todo México. Hasta el momento no se han contemplado realizar mítines masivos, por lo que las actividades se basan en reuniones con líderes políticos, volanteos y visitas a domicilios. Liborio Vidal Aguilar, candidato por el primer distrito electoral del estado de Yucatán, visitó Cantunil, Sutsal y Sotuta, en donde recibió muestras de apoyo por parte de los pobladores. En Sotuta, dirigió unas palabras a las personas que se encontraban en el parque central, bajo la mirada segura del señor de Sotuta, Nachi Cocón. Y aquí está el ejemplo, el señor de Sotuta, Nachi Cocón. Testigo de su compromiso con la clase marginada. Nuestra labor informativa busca sobre todo dejar constancia de los compromisos que se adquieren en campaña para que el próximo 5 de julio usted decida a quién darle su voto.